Bueno, seguimos, seguimos, me había abrigado porque está fresca la cosa ahora, río tambores, si no me equivoco. No, 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 no. No, 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 no. ¿De qué conversa? ¿Con Barça? ¿De qué conversa? La Josefina. La Josefina. Dije cualquier cosa recién. Me van a poner al infantil, ¿lo querés chequear? Yo dije río tambores, bueno, la Josefina, otro de los conjuntos que no había visto ni en Libertad, ni en Rafael Peraza. Ni en Rafael Peraza. Perdón por la equivocación. Me pasó Libertad con un grupo que dije que era de Libertad, pero era de San José, con la lonja de la gozadera. Y bueno, ya dije, río tambores, me van a poner en sonríe con Alejandro Faltino. ¿Lo querés chequear? ¿Está chequeado? No, y obvio, ahora sí está chequeado. Y es la Josefina de la ciudad de San José de Mayo. A no ser que se haya mudado y yo no me enterré, pero yo supongo, supongo no, son de San José de Mayo. Es una broma, ahí sí. Ahí está. La Josefina de San José de Mayo. Sigamos disfrutando. Sigamos disfrutando. La Josefina de San José de Mayo. La Josefina de San José de Mayo. La Josefina de San José. La Josefina de San José. La Josefina de San José de Mayo. La Josefina de San José. La Josefina de San José. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!